El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha anunciado la mayor operación del país contra los militantes kurdos. El objetivo principal en la lucha contra el grupo terrorista de Fethullah Gulen y el PKK es el de suprimir su presencia en las instituciones públicas. Bajo el estado de emergencia seguimos tomando acciones para eliminar a los simpatizantes de Fethullah Gulen y también hemos empezado el proceso contra los seguidores del PFF en dichas instituciones. Turquía ha intensificado sus medidas contra aquellos a los que acusa de mantener vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Los esfuerzos recientes incluyen la toma de control de dos consejos en el sureste que se encuentran bajo el mando de un partido prokurdo. El gobierno también suspendió el jueves a más de 11.000 profesores por presuntas vinculaciones con militantes kurdos. Hace dos semanas Ankara lanzó una invasión en territorio sirio. Las fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios capturaron la ciudad de Jarabulus que se encontraba en manos del Estado Islámico, arrastrando a las tropas kurdas fuera de una amplia franja de territorio a lo largo de la frontera. CCTV en español.